Gracias por seguir con nosotros en Sujarabe. Recientemente, un profesional de la hidráulica, una persona que conoce mucho de los recursos hídricos y que conoce la calidad de las aguas dominicanas, me dijo que bañarse en la playa de Boca Chica era menos saludable casi que bañarse en las aguas del río Osama, que las aguas de Boca Chica están sumamente contaminadas. Cualquier país con algún criterio sobre lo que deben ser los planes de manejo de los recursos naturales cuidaría a Boca Chica con un celo tan grande. Boca Chica es una de las playas, una playa prácticamente urbana porque está muy cerca de la capital, con un mayor atractivo, una arena blanquita, no se ahogan las personas porque es bajita, está protegida por bancos de arena natural. Es una playa extraordinaria que el país ha tenido el privilegio que la naturaleza se la dé y Boca Chica constituye una de las atracciones, que se yo, mejores que tiene el turista que viene a visitar hoteles cercanos a la capital. Pero eso marcha como le da la gana, no solamente por los niveles de contaminación, sino también por todo lo que es la seguridad. Ahí se sabe que han operado muchísimos tipos que vienen de Casa del Caráchale y de ahí mismo para vender niños y niñas. Hay atracos, violencia, muchas cosas que no deberían permitirse en un sitio con el potencial que tiene Boca Chica. Pero, aún así, la gente no sabe, la mayoría de la gente no sabe la contaminación y la gente disfruta Boca Chica, mucho. Ayer, Alicia Ortega y la gente de S.I.N. tenían una transmisión del noticiero desde Boca Chica, desde Andrés en Boca Chica, y de esas transmisiones que ellos le han llamado desde el corazón del pueblo. Y bueno, yo quise traerles a ustedes un reporte de Boca Chica para que ustedes vean la ingenuidad de la gente que no sabe el nivel de contaminación que hay en las aguas de Boca Chica. Les dejo, les invito para que nos juntemos el lunes. Buen fin de semana para todos y disfruten de la historia de Boca Chica. La cercanía con la capital figura entre las principales ventajas de Boca Chica para atraer a los visitantes. Nosotros venimos casi todos los fines de semana para acá porque nos gusta. Es la playa mejor que hay aquí en Boca Chica. Para mí es una de las mejores playas y la más visitante del país y es confiable, uno la pasa bien. Yo creo que esta playa es muy linda, el paisaje me gusta. De los turistas extranjeros, muchos provienen de Canadá, Italia y Francia. Para la acogida de visitantes, el municipio cuenta con varios hoteles de 2 a 5 estrellas que suman más de 3.000 habitaciones. Tenemos una gran cantidad de hoteles artesanales importantes, con muchas facilidades, pero los que le brindan la hospitalidad de la casa a visitantes extranjeros que quieren más calor humano. El principal dinamismo económico en esta playa lo desarrollan los diversos comercios informales, los productos de mayor demanda son el pescado frito y el famoso yaniqueque. Aproximadamente 5.000 trabajadores se benefician de esta plaza, de los cuales 864 están afiliados a la Unión de Microempresarios de Boca Chica. No me quejo porque he mantenido a mis hijos de aquí y mi casa. Gracias le doy a Dios que, aunque sea la comida, uno consigue. No tienen nada que ver con empleados del Estado, son empleados simplemente de microempresarios. El dueño del negocio, dos ayudantes, una cocinera, que genera riquezas a través de la compra de mariscos, pescados, vegetales, refrescos. Pero en este lugar no todo es color de rosa y el Estado en que operan algunas de estas casetas le resta lucidez al lugar. Gracias. 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 Gracias.